Este es ok, solo tienes que ponerle un volumen. Ah, pero yo hablo acá, estando acá. ¿Tú hablas? Sí, este es ok. Me tengo que acercar, ¿no? Ok, así. ¿Tienes ocho años, hijo de puta? Sí. No, eres un ladrón, si un chon tiene que saber hablar de corrido bien. Sí, bueno, tampoco soy un inglés. Sí, bueno, no, eres un ladrón.